Hola, Mrs. Alas, aquí. Creo que es necesario porque casi todas las personas en el mundo tienen el inglés como primer o segundo idioma. Es un idioma simple y eficaz al momento de aprenderlo a usarlo. Ahora, ¿qué pasa? Lo usual es que cuando al fin termines, terminar, de aprender el inglés, probablemente quieras aprender un tercer idioma, un cuarto idioma, un quinto idioma, ¿no? Quizá ser políglota, básicamente. Y es de las mejores cosas que podrías hacer. Ser políglota es algo excelente, tanto para ti como trabajador, como desarrollo personal, lúdico, psicológico, etc. Es algo excelente de hacer. Lo usual es que una vez que ya tengas tu inglés, quieras estudiar, bueno, al menos nosotros como hablantes de español, francés o italiano, que es lo más común de encontrar en universidades y cursos. Yo te recomiendo, y obviamente es una recomendación, que no lo hagas. No tengo nada en contra del francés o italiano. De hecho, yo hablo ambos idiomas y me gustan mucho. Pero, sinceramente, depende de quién seas. Por ejemplo, si eres una persona que busca tener otro idioma para usarlo en un área laboral, por ejemplo, entonces francés e italiano no son la mejor opción. Por otro lado, si estás estudiando idiomas como tal, o buscas ser profesor de alguno de estos idiomas, pues, en ese caso sí, claro que deberías aprenderlos. Sinceramente, la razón más poderosa es, ¿te gusta el francés? ¿Te gusta el italiano? Oye, adelante, ¿qué uso yo para decirte que no los estudies? ¿Verdad? Entonces, si es por una razón de amor al idioma, definitivamente deberías aprender ese idioma. Eso, vaya. De eso no hay duda, en absoluto. Pero si buscas recomendaciones un poco más específicas, yo te voy a dar aquí tres idiomas que quizá te gustaría considerar también. El primer idioma que te voy a recomendar es mi favorito, y es el alemán. El alemán es un idioma que si ya sabes español e inglés, se vuelve muy fácil de aprender. Porque tiene reglas, quizá es algo raro que te lo diga así, pero es una fusión extraña entre español e inglés. ¿Por qué? Porque tiene géneros, como el español, pero algunas reglas gramaticales se parecen bastante al inglés en cuanto a cómo se forman, e incluso ciertas palabras del alemán son parecidas también al inglés. Esto no nos debe sorprender porque obviamente la raíz se encuentra ahí. Entonces, si sabes español e inglés, te pone en una posición muy favorable para aprender el idioma. Creo que la mayor dificultad del alemán sería el vocabulario, obviamente, porque no hay demasiados cognados. Como sabemos, un cognado es una palabra que se parece de un idioma al otro. Por ejemplo, bank y banco, ¿no? Es un cognado de español a inglés. Y entonces el alemán no tiene muchos de estos, son contados. Esa sería la mayor dificultad, en mi opinión, el vocabulario y obviamente los casos. Porque sí hay que saber si tienes que usar el caso nominativo, el acusativo, el lativo o el genitivo. Eso es súper importante para el alemán y no muchas personas quieren aprenderlo. Es un poco complicado, pero siento que vale la pena. Ahora, ¿por qué recomiendo el alemán? Sí, tengo una visión ya preconcebida porque yo hablo el idioma y me gusta mucho. Pero también me ha dado mucho trabajo. Me ha dado mucho trabajo como traductor, como intérprete. Y lo más gracioso es que sin siquiera buscarlo. Lo que ha pasado es que he trabajado, por ejemplo, como traductor o intérprete de inglés. Y eventualmente me preguntan o sale a relucir que hablo también alemán. Y entonces me conectan con otras empresas. Eso me pasó muchísimas veces cuando era más joven. Y pues entonces en ese aspecto el alemán me dio mucho más que mi francés y mi italiano, la verdad. Otro idioma que debo recomendar es el japonés. El japonés es un idioma que se va a volver más y más importante conforme pasa el tiempo. Especialmente en México. Hay muchas industrias japonesas en México. No nada más la automotriz. En general hay muchas industrias japonesas en México. Y aunque están más basadas en Ciudad de México o al norte, el japonés se va a volver muy, muy, muy importante eventualmente. La mayoría de las personas que aprenden japonés lo hacen por su afición al anime, a los videojuegos. Y eso les ayuda bastante después a conseguir trabajo, aunque no lo sepan. Entonces si eres una persona que te gusta, si eres una persona que ya sabe por ejemplo alemán, definitivamente el japonés debería ser otra opción que consideres. Es un idioma en el que tienes que aprenderte los alfabetos, ¿no? El katakana, el hiragana del japonés. Obviamente también los caracteres japoneses. Bueno, chinos que se usan en japonés. Es un poco confuso, pero no es tan difícil como lo pensarías. Además, como nativos de la lengua española, tenemos una ventaja increíble en japonés, que es la pronunciación. Salvo contadas consonantes, suena casi como si lo pronunciáramos en el español. Obviamente haciendo un poco el acento. Muy fácil de pronunciar para alguien de habla hispana. La pronunciación se nos facilita mucho porque es parecida al español. Entonces, si eres de los que te da pena, que ya lo toqué eso en otro video. Si eres de los que les da pena hablar, el japonés es perfecto porque, aún sin esforzarte, vas a sonar bastante bien. Y bueno, el tercer idioma que te quiero recomendar mucho, y es en el que yo personalmente estoy trabajando en estos momentos, es el chino mandarín. El idioma del futuro, en mi opinión. No me refiero a que todo el mundo va a aprender chino y todos van a estar hablando chino. Para nada. De hecho, siento que el chino no se va a extender tanto de esa manera. Y te voy a decir por qué. Es muy, muy difícil de aprender. Es uno de los idiomas más complicados del mundo porque es tonal. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma palabra puede ser diferente. Depende de cómo la digas. Por ejemplo, no es lo mismo decir ma que ma. O ma. No es lo mismo porque cambia un poco el tono. Entonces, eso es la dificultad del chino. Todavía no puedo hacerlo bien. Ahora, es cierto que cada vez más personas hablan chino porque están aprendiendo y es por necesidad. Pero no creo que el chino vaya a ser hablado como lo es el inglés. Que el inglés casi en todos los países del mundo se enseña por la dificultad misma. Es complicado de aprender, ¿no? Entonces, el inglés es un poco... Bueno, es mucho más sencillo. Y entonces resulta mejor y más conveniente aprender inglés que el chino. En fin, entonces, resumiendo, alemán, porque si ya sabes inglés y español, se te va a ser más fácil y te va a dar mucho empleo y te va a dar muchas oportunidades de trabajo. El japonés, porque la pronunciación para nosotros hablantes de español es muy sencilla. Y el chino te va a dar mucho trabajo también. También la pronunciación es difícil y aprenderlo es difícil, es complicado. Requiere trabajo, requiere esfuerzo a diario. Como ya también te dije en mi otro video. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros poligrotas. Class dismissed.